Bueno, Carlos Lescano es una persona que anunció esta madrugada invasión de su propiedad, cinco hectáreas y tres cuartos, decía, en zona sur de Fernando de la Mora, inacción de las autoridades porque llegan los policías y dicen, pero ellos no están robando nada, y mi propiedad con lo que están robando, le dicen. Así, es lo que decía este señor. Y hablamos con las dos partes, incluso llegamos hasta el sitio donde ya los vecinos estaban marcando para su propiedad. El señor dice tener títulos, mostró un documento, los vecinos dicen, parece que es fiscal. Fiscal, sí. A la excusa. Carlos Lescano. Carlos, ¿qué es lo que pasa hasta madrugada? Bueno, ya anoche comenzaron a invadir el fondo de la propiedad, esta es una propiedad grande, tiene cinco hectáreas y tres cuartos, yo vivo acá, en flagrancia, hubo invasión de propiedad, atropelló domicilio, avisé a la policía, vinieron, pero lastimosamente la fiscal de turno dijo, no, vayan mañana a hacer la denuncia, ahora no sé qué hacer, tengo que averiguar con el fiscal adjunto, así que hay que esperar hasta mañana, o sea, hasta hoy de día, mientras los invasores en la parte del fondo están dividiéndose la propiedad, ya comenzando a hacer sus casitas precarias. Las fogatas. Sí, de todo. ¿Vos lo encaraste a ellos? Sí, les encaré, me dijeron, somos vecinos, queremos terrenos más grandes, queremos otra casa, queremos propiedades nuevas para nuestros hijos, y así estamos en seguridad nacional. Decime, ¿vos tenés el título? Sí, aquí está la copia del título, está toda copia autenticada, totalmente está, esta propiedad compró mi abuelo en terminar la guerra del Chaco, y hasta hoy día, gracias a Dios, sigue todavía en propiedad nuestra. Me dio una respuesta el oficial, me dijo, ellos no están robando nada, así que no podemos hacer nada. A esa respuesta, que es muy grave para mí, quiere decir que podemos ir a invadir cualquier casa en Asunción, en el patio total, nos estamos robando. Lastimosamente es algo muy grave lo que dijo ese oficial. Y lo que queremos agarrar el terreno acá, y queremos ver si es que logramos, agarramos, somos mucha familia. Y estamos haciendo todo lo posible para que cada uno tengamos el terreno, dividir todo bien, para no pelear entre todos. ¿Qué información tiene usted del terreno? Y de que estaban viniendo de aquel lado, que son los dueños, estaban revisando sus papeles, que ya no le pertenece, y todo un tema. Sí, estamos en esta parte, es todo fiscal. ¿Qué es fiscal? Es todo fiscal en esta parte. Y estamos muchas familias acá, toda la mayoría son, tenemos madres, hijos, y estamos muchos, estamos luchando para poder conseguir un pedacito de terreno. Según como se dice, hay una calle acá que termina, que tiene que, como está figurando en la municipalidad, tiene que haber una calle acá. Y que este sería la divisoria, hasta donde es, ¿cómo te digo?, donde es el terreno fiscal, supuestamente. Y más aquí, al lado de la plaza, y que esta parte es terreno fiscal. Y por eso teníamos esa información y vinimos, todos los que nos, pues somos muchas familias, porque estamos viviendo en la alquiler, entre la calle, en los padres, eso, pues, todos somos del barrio. Y también hay muchas madres solteras que necesitan un lugarcito para poder... Hay muchas señoras embarazadas, las madres solteras lo que necesitan es de su marido, de su pareja, de su reposición, la rutina a ocupar lugares. Te digo nomás, yo por ejemplo no voy a ocupar, pero muchas, hay madres solteras que necesitan. La mayoría tienen su pareja, ¿verdad?, pero el pedazo de tierra es lo que uno lo que... ¿Cómo se dice que es fiscal lo que se está entrando? ¿Cómo se dice? En Boria Juy, por delegan, es necesidad ya. Vamos a luchar, vamos a llegar hasta... Con otro hijo para que puedan tener... Bueno, se supone que esto tendrá un seguimiento ya a partir de las primeras horas con la intervención de las autoridades, ¿no? De la Fiscalía, ¿no?, en este caso. Si presenta todos los documentos y los documentos acreditan que realmente ese señor es propietario de esas cinco hectáreas, bueno, tendrá que tomar una definición. Claro, invadir una propiedad es un delito. Claro que sí, claro, es un delito. Se respeta la propiedad. Es un delito de libertad, claro, se garantiza. Bueno, Mario. Y bueno, es el tema fundamental y después tenemos otro. Dale, te esperamos con esos temas.